mis queridos caballeros sean bienvenidos una vez más a las tierras intermedias en este vídeo quisiera mostrarles una build la cual la puedes tener desde forma muy anticipada en el juego de hecho al inicio y puede romperla durante toda la historia por lo cual está perfecta para cualquier caballero en cualquier etapa de el juego lo mejor es que este arpón del hombre de arcilla esta lanza que vamos a conseguir tiene una posibilidad de equipar cualquier ceniza de guerra que tú quieras aunque yo voy a recomendarte una muy específica aparte de que los hechizos y los requisitos para esta arma son bastante bajos y es que en atributos como fuerza inteligencia o destreza no rebasa el mínimo de 15 para poderlo utilizar por lo cual siento que es una excelente opción para cualquier caballero en cualquier etapa del juego ahora lo que hace perfecta esta build es que puedes obtener todo desde la primera zona del juego es más ni siquiera tienes que haber eliminado a los dos primeros jefes principales de la aventura así que pues déjame presentarte esta build la cual de verdad la puede romper a continuación quisiera comentarte que estoy ya en mi cuarto juego plus por ende los ataques ya son un tanto más débiles ante ciertos enemigos sin embargo aún genera un daño bastante crítico a cualquier enemigo escalando incluso hasta los casi 3000 puntos de daño y eso que son enemigos que son un tanto más resistentes a la magia el fuego o incluso a la fe de verdad es que esta build me encantó pero bueno ya fue mucha explicación creo que ya la viste en acción cómo conseguir todo en la mesa redonda primero vamos a tener que hablar con roger este mago que nos va a vender la ceniza de guerra de arma giratoria es el único lugar donde lo podemos obtener así que espero que no hayas avanzado tanto en la historia como para que ya se encuentre este men todo tieso pero de lo contrario si estás comenzando la aventura hermano esta la tienes que tener yo te recomiendo esa ceniza de guerra ahora tendremos que buscar a celia la cual encontraremos en estas ruinas de carretera simplemente tendremos que bajar y encontraremos a un minibus bastante sencillo simplemente hay que eliminarlo y una vez que lo hayamos eliminado vamos a poder seguir avanzando para abrir una puerta en donde la encontraremos tendremos que platicar con ella y decir que queremos aprender sobre sus hechizos y habilidades debemos de comprar el armamento de erudito el cual nos va a aumentar el nivel de nuestra lanza en afinidades mágicas ahora para obtener nuestra lanza tendremos que venir a este punto el cual es un elevador que nos llevará al río Siofra por qué obtener esta lanza específicamente por qué esta lanza como les había mencionado y esta sería ya la tercera vez pero aún así vale la pena recordarlo esta lanza lo que tiene es la posibilidad de escalar en afinidades mágicas es decir ya tiene una base un daño por magia más aparte al utilizar este hechizo el cual va a aumentar nuestro poder mágico y aparte la ceniza de guerra hace que esto sea realmente una bomba tenemos que aquí estar farmeando para poder obtener la lanza de estos hombres de arcilla yo te puedo decir de manera muy pues sí muy positiva si lo quieres llamar así que me tardé aproximadamente unos 10-15 minutos matando a estos enemigos hasta que soltaron su lanza pero pues realmente vale la pena y créeme no te vas a arrepentir de tener este arpón esta lanza del hombre de arcilla y listo mi querido caballero ya tienes todos los requisitos para esta build eventualmente hay que subirle nivel a la lanza tanto como sea posible y también en un punto de gracia seleccionar la ceniza de guerra equiparla en nuestra lanza del hombre de arcilla y también aprender el hechizo del arma de erudito para que con nuestro báculo en mano izquierda activemos y potenciemos nuestra lanza para afinidades mágicas y también poder reventar a todos los enemigos a continuación te estoy dejando una presentación de que también puedes utilizarla con cualquier ceniza de guerra y puedes romperla de verdad bastante bien aunque a mí me acomodó muchísimo el del arma giratoria puedes aumentar muchísimo el daño y el ataque también y es que esta ceniza de guerra es bastante rápida y puedes romperla muchísimo esta presentación es únicamente de la lanza y ve cuánto daño le estoy bajando pero también si lo combinas con una muy buena invocación y otros hechizos para complementar los combates créeme que vas a romperla muchísimo más pero bueno mis queridos tisnados hasta aquí el video del día de hoy espero que haya sido de su agrado no olviden suscribirse al canal si aún no lo están activar todas las notificaciones dejarme su pulgar arriba y así mismo en la caja de comentarios hacerme saber qué tal les pareció esta build sin más yo me despido esperando que sea muy bien un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes y nos vemos cuando quieran, donde quieran pero por favor, aquí siempre conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!